Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que es tu derecho ejercer el derecho de réplica en casos de información inexacta o falsa y que te cause agravio. Para más información, consulta la página de la Defensoría.Canal22.org.mx